Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Ya ves que fui con el doctor. ¿Y qué te dijo el doctor? Que tengo que tomar pastillas de por vida. Una diaria. Pues está bien, mi amor. De las tomas está todo bien. Nomás me dio siete. No, 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 no. Palpa face. Palpa face. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? Bien. Mamá, no sé qué estudiar. ¿Pues qué es lo que te gusta más? ¿Dormir? A ver, mija. ¿Y cómo dices que te llamas? ¿Para qué quieres saber? Pues nada más dime tu nombre. ¿Qué se me olvidó? Me llamo Paloma. Ah, pues a volar. ¿Y tú, mija? ¿Cómo te llamas? Yo soy hombre. Ay, qué bueno. Porque con esa cara te morías de hambre. Si fueras loca. No, 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 no. Es una minifaldita. Las curvas, las... Todas las cinturitas. No, hijo, que quiche porque ya se viaja la que tengo en la casa. Hola, mi amor. ¿Cómo quisiera tener un accidente para que tú me atendieras? Pues tiene que ser un accidente muy especial porque yo soy partera. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo ando enojado con usted? Ay, sí, ¿por qué conmigo, compadre? ¿Yo qué le hice? Porque yo supe que usted anda diciendo que mi mujer tiene quistes en los ovarios. Ah, no. Yo nunca dije que su mujer tiene quistes en los ovarios. ¿A mí me dijeron? Yo dije que como que se le sentían. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí andamos, siri. ¿Qué estaba haciendo, qué? No, es que estaba en una carnita, saco, unos compas, pero ya andan medios pedos. No, ya vino un falo, ya me vino. ¿Usted cómo ha estado o qué? No, pues bien, nomás me vine a tomar una caguama. Ahí pasándola. Órale, ¿y la comadre qué onda? También ahí pasándola. Pues a ver cuándo me toca a mí, ¿no, compadre?